Estamos obligados a ponernos a la altura de nuestra historia, de nuestras semillas. Estalló de nuevo la revolución de los pobres, la revolución que dirigió Ezequiel Zamora. El pueblo venezolano se convirtió en ejército libertador. Los que eran esclavos, los negros, los pardos, los peones de la sabana. Las mujeres del pueblo tomaron el fusil, el machete y la lanza y se fueron a la guerra revolucionaria contra el imperio español que tenía 300 años masacrando a este pueblo. Eze Zamora, grita usted. Eze Zamora, grita usted. Eze Zamora, grita usted. Eze Zamora, gritan tú. Eze Zamora, sí señor. El 20 de febrero de 1859, Zamora se levantó aquí en coro, levantando las banderas traicionadas de la patria humillada. Lamentablemente Zamora, lamentablemente Zamora fracasó. Lo mataron. Zamora se llevó a la bomba, la revolución que aquí había comenzado. Porque la guerra continuó tres años más, pero después hicieron el pacto. Falcón hizo pacto con Paez y se acabó la revolución. Y Falcón fue presidente de Venezuela, pero Falcón no hizo ningún intento por hacer ninguna revolución, sino que se acomodó en el poder. Y después Juan Blanco, que era otro de los compañeros de Zamora, que gobernó Venezuela casi 10 años, terminó rico, aburguesado. El pueblo siguió hundido y hundiéndose en la miseria. Y así pasó el siglo XIX. Y así pasó el siglo XX. Y aquí estamos hoy, los hijos de Zamora. Eze quién Zamora, compa. Débete de corazón. Eze quién Zamora, compa. ¡Generón! ¡Se nos acabaron las municiones! ¡A machete y lente! ¡Muera la oligarquía! ¡Muera la oligarquía! ¡Muera la oligarquía! ¡Que mueran los povos! ¡Que mueran los povos! ¡Que mueran! Nosotros no tenemos pacto previsto con la oligarquía, que nadie se equivoque. Yo no soy Juan Crisóstomo Falcón. Yo no soy José Antonio Paez. Yo no llegué aquí para traicionar a ese pueblo. Yo no llegué aquí para hacer pactos infames con la oligarquía apátrida. ¡No! Yo llegué aquí para cumplir un juramento con el pueblo. ¡Con morir en la batalla! ¡No tengo alternativa! Ahora, como están derrotados, miren cacao. ¡No hay cacao para la oligarquía venezolana! ¡El cacao es del pueblo! ¡No de la oligarquía! ¡No pacto con la oligarquía! ¡Anótenlo! ¡El píjate! Cerro arriba, cerro abajo. Los rebeldes van luchando. Los campos van deslindando. Cerro arriba, cerro abajo.